El gobierno dejará de solicitar como requisito para viajar a cualquier destino nacional el resultado negativo de una prueba molecular o prueba PCR a fin de reactivar el turismo interno, según anunció este jueves la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo. Para los vuelos nacionales también se va a hacer la suspensión de esta prueba PCR para volver a lo que teníamos antes, anunció la ministra durante la visita de trabajo a Tumbes. La medida se da tras mejoras observadas en las cifras de contagios de COVID-19, sobre todo en la ciudad de Lima. Cornejo también reveló que, para el caso de los vuelos internacionales, en Consejo de Ministros se aprobó eliminar la cuarentena obligatoria de 14 días a todos aquellos que visiten el país desde el exterior, pero se mantendrá el requisito de la prueba PCR. En el caso de la cuarentena que se venía pidiendo para aquellos viajeros que vienen de afuera, esta ya va a ser suspendida y vamos a retomar a como teníamos en el mes de diciembre, que las personas que vienen de afuera solamente ingresen con su prueba PCR para poder estar en nuestro país, comentó. Esto ya lo dará a conocer probablemente en mayor detalle la Premier y el ministro de Transportes el día de mañana, puntualizó Cornejo.